Por la provincia de Corrientes, Julián Dindart, Oscar Alberto Macías, José Arnaldo Ruiz Aragón. Ahí está Alejandro, está de relegación. Señores diputados electos, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por Néstor, por Cristina y por el Proyecto Nacional, sí, juro. Por Corrientes y por mi padre, sí, juro. Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden.